Las paredes dicen no saber Quien deja mensajes dicen no saber Cada muro espera su pincel Y un zorro poeta se echa al anochecer Las jaurías esperan en las sombras Que la madrugada empiece a arder Y un genio brillante y jorobado Les regala tizas, ternura y lucidez Cuando durará el encanto le preguntan al genio Las paredes Él saca una estrella del bolsillo Prende un faso y dice Hasta el día en que Mientan las paredes Mientan las paredes Los pasquines de la mala hora Andan sueltos por esta ciudad Dicen que los diarios siempre mienten Y que los dragones dicen la verdad Mientan las paredes Durará el encanto Le preguntan al genio Las paredes Él saca una estrella del bolsillo Prende un faso y dice Hasta el día en que Mientan las paredes Mientan las paredes